Bueno, estamos acá en la conmemoración de los 20 años de la masacre de Avellaneda con Leo Santillán, el hermano de Darío, que nos va a decir un poco qué es lo que se le viene ahora en este momento de movilizar y subir al puente y qué espera de la cuestión judicial. Bueno, la verdad, primero mucha emoción de ver a tantos compañeros y compañeras hoy. Sabíamos que iba a haber una concurrencia, pero bueno, es tan temprano todavía y falta para ir encolumnando y que se sume mucha gente a denunciar y a repudiar toda esta impunidad política que está habiendo, esta denuncia contra los responsables políticos para que haya una verdadera justicia completa, nos llena de orgullo. Sabemos que hay que construir, sabemos que hoy es un día, sabemos que es una fecha importantísima porque son 20 años de impunidad, pero también 20 años de lucha. Y la necesidad de seguir luchando y la necesidad de seguir señalando y decir lo que ha hecho cada uno de los responsables políticos como Dualde, como Solá, como Aníbal Fernández. La necesidad de seguir luchando y de no naturalizar y no cansarnos de gritar, no vamos a acostumbrarnos a que estos personajes responsables políticos caminen en las calles, que ocupen cargos en el gobierno, ni en este gobierno ni en otro, porque tuvimos una consigna hace algunos años y la seguimos sosteniendo. Decíamos y seguimos sosteniendo que los asesinos de Achea no pueden ser los salvadores de hoy, los que han tenido que ver con los asesinatos de Aéreo y Maxi no pueden estar ocupando cargos y lo que tienen que ser es enjuiciados y castigados. Así que eso por un lado, importantísimo, siguen llegando los compañeros y las compañeras. Un domingo, con el frío, después algunos compañeros que hemos pasado en la vigilia nos pone orgullosos. Pero toda esta rabia, todo este repudio, toda esta organización popular que hay lo que tenemos que hacer nosotros a ver cómo organizamos todo esto, porque esta lucha tiene que seguir más allá de los 20 años, ¿no? Estos tipos siguen yendo y viniendo. Y de la justicia, del poder judicial, de la causa que se investiga, no espero, no esperamos cosas porque hemos acercado cuánto testimonio ha sido necesario para poder avanzar en lo que se logra investigar, ¿no? Y hemos acercado testimonio de Norita Cortiña, hemos acercado testimonio de Oscar Laborde, intendente de Avellaneda, cuando pasó lo de la masacre, a quien ha sido amenazado por Juan José Álvarez, ¿no? Uno de los funcionarios que ha tratado de sostener en su momento, ¿no? Cuando pasó la represión de que habíamos sido nosotros quienes íbamos atacados a la policía y hasta que portábamos armas tumberas, ¿no? El testimonio de Norita Cortiña acercando y diciendo que cuando llamó a la una y media de la tarde para decirle a Felipe Solá que estaban matando gente, Felipe Solá le respondió que era una guerra, que se quede tranquila, que era una guerra de pobres contra pobres, ¿no? Y hemos acercado el testimonio de hace dos semanas del periodista Alejandro Bercovich y de Patricio Escobar, quien se ha encargado de hacer el documental La crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Y como lo dijo Patricio Escobar en esa declaración, ¿no? Le dieron todas las cosas para que puedan investigar el Poder Judicial Dice, acá tienen todo, acá saben quién es quién, quién ha hecho cada cosa y la justicia sigue mirando para otro lado porque sabemos que acá hay un encubrimiento nosotros decimos que la masacre de Avellaneda es un crimen de Estado y por ende pasa lo que pasa, ¿no? Estamos enfrentándonos contra los poderes más oscuros de la Argentina, ¿no? Contra un poder político que tiene que ver con Dualde y tiene que ver con los funcionarios que han intentado han llevado adelante la masacre de Avellaneda, han intentado encubrir y bueno, nosotros estamos acá buscando y agotando las instancias, ¿no? En un terreno tan adverso como lo es la justicia y sabemos que esta es una justicia clasista sabemos que es una justicia que encarcela a los pobres que condenan a los trabajadores a quienes luchan y resisten, ¿no? Esta avanzada de los gobiernos, ¿no? Para llevar adelante sus políticas de hambre y miseria pero creemos que es necesario seguir luchando y agotar las instancias para demostrar que nosotros hemos hecho lo que no ha hecho la justicia, ¿no? Hemos acercado cuántos testimonios fuera posible para decir y señalar y sostener lo que hemos dicho que esto no ha sido un policía que se le salió una cadena sino que hubo toda una planificación desde el gobierno nacional, ¿no? Con Eduardo Duarte a la cabeza. En el marco de haber sido Bercovich, el que junto con Escobar que le sacan el testimonio y generan el material para hacer la crisis causó dos nuevas muertes, parte 2 que fue presentado al avance anoche acá en esta manifestación y vigilia Dualde cuando, digo, asume su responsabilidad política después como que se da cuenta de lo que había hecho dice, vuelve a la teoría de los dos fantasmas, ¿no? A la teoría de esta estigmatización de la izquierda que viene de una discusión vieja del peronismo ¿Qué te pareció esa escena? No, la verdad que estos tipos... Los dos demonios Sí, sí, yo creo que estos tipos dicen lo que dicen porque creen que tienen una impunidad, ¿no? Que lo ha sostenido hasta ahora, ¿no? Pero acá en el año 2017 Felipe Solá también quien fue gobernador cuando pasó lo de Niumaxi estaba a cargo de la policía bonaerense lo ha dicho en el año 2017 mientras reprimían afuera del Congreso, ¿no? Para llevar adelante la reforma previsional Hace lo mismo que hizo Dualde, ¿no? Cuando declaró lo que declaró Felipe Solá dijo que la policía bonaerense siempre responde, ¿no? Por orden política Que la policía bonaerense no actúa sola si no hay una orden política, ¿no? Se inculpa lo mismo, ¿no? Estos tipos dicen lo que dicen porque piensan que la impunidad va a ser para siempre Si acá la justicia no avanza estaremos nosotros en las calles para señalar lo que hicieron y lo que fueron y de lo que son responsables, ¿no? Y no solamente de lo que ha pasado con Derivio y con Maxi sino tiene que ver Felipe Solá ha sido quien ha introducido los agrotóxicos, el glifosato con Monsanto, ¿no? Lo ha entrado y ha enfermado la juventud ha enfermado a la gente, ¿no? Entonces no solamente lo de Derivio y Maxi sino toda la política que tiene que ver con enfermar a nuestro pueblo, ¿no? para juntar algunos pesos aún a pesar de bueno, de todas las consecuencias, ¿no? Pero bueno la necesidad de señalar de señalar por lo que fueron por lo que hicieron con Derivio y con Maxi pero también por todo lo demás, ¿no? Leo, muchísimas gracias Muchas gracias